Básicamente son motos 100% artesanales, es un reencuentro que tenemos una vez al año con estos fierros, los fabricamos para salir a la ruta y representar un poco lo que es el sentimiento motero 90, que nave ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva video rodada Acá estamos como siempre en la ciudad de Pando, arrancando para el encuentro de motos de amigas motociclistas para poder ayudar a la escuela de Santa Lucía del Este Así que vamos a pegar una nueva rodadita, que hasta el final para ver con qué nos encontramos ¡Gracias! 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 Bueno, contanos un poco de qué se trata este premio, estas menciones. Mirá, nosotros hacemos todos los años menciones para el que nos acompaña más, el que hace más kilómetros, menos kilómetros. Ahora, en este momento, le vamos a entregar esta mención a tres chicos que vienen de Castillo, que ellos fabricaron sus motos, son espectaculares, ellos son ellos tres. Bien, ahora les vamos a mostrar ahí las motos. Y acá les entrego esta función. ¡Muchas gracias! ¡Gracias a ustedes por acompañarnos siempre! ¡Muchísimas gracias! ¡Y él es nuestro amigo! Bueno, si nos pueden mostrar las motos, ¿cómo están? Bueno, básicamente son motos 100% artesanales. Es un reencuentro que tenemos una vez al año con estos fierros. Los fabricamos para salir a la ruta y representar un poco lo que es el sentimiento motero. Ya verá que son motos muy incómodas, imposible casi de andar. Pero bueno, es como el sentimiento ese de hacer algo artesanal y ponerlo en la ruta. Más allá de eso, bueno, llaman un poco la atención y nada, ¿no? Es parte de esto, que la gente disfrute y que la gente las aprecie. Y bueno, nada, transmitir un poco de onda. ¿Tienen algún taller o algo como para mencionar o es hobby puro 100%...? Mirá, nosotros puro sentimiento motero. Después, bueno, yo trabajo de manera alternativa en esto. Bueno, por algo Memo Tunnel, ¿no? Salgo de mi laburo y me pongo a hacer trabajo para los demás, pero de manera alternativa. No es que me dedique 100%... Le hago de onda y... Pero... Esto que ves acá es nada... Sentimiento motero, nada más. Bien. Ponerlo en ruta ahí. ¿Cómo es tu nombre? José Rodríguez, más conocido en el entorno motero como Memo Tunnel. Bueno. Bienvenido al canal. Dale, vamos arriba. Toda la fuerza ahí. Bueno, ¿tu nombre? Eduardo. Eduardo, ¿también son del mismo grupo todos? Sí. No sé si es grupo, no sé si tanto. Más que nada hermandad. 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 ¿Y todos son de Rocha de Castillo? Exactamente. ¿Y vinieron rodando en las motos? Sí, por supuesto. Cabe mencionar eso, que no las trajeron en una camioneta. Morir sobre ruedas. Bien. Morir sobre ruedas. Vamos a hacer un paneo ahí de las motos. Metele, metele. Motor cadenero este, ¿verdad? Motor cadenero. ¿125 o 200? 250. 250. 250. ¡Ah! 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 Estamos con una amiga de Bolivia y con otra amiga de Brasil. Y nada, quería saber un poco como llegaron hasta acá, como se enteraron de esto, de esta iniciativa. ¡Ah! ¡Ah! Nosotros somos bolivianos, viajamos con mi esposo, viajamos con una M350 CF y bueno, hemos ido a Bolivia, hemos ido y vuelto, hemos ido a las Cataratas, hemos ido a Gramado y Canela, fuimos a Buenos Aire, estamos planeando de ir a Ushuaia y para el todo y hombre concierto. Perfecto. Veo que es una comunidad muy grande la de las mujeres motociclistas. ¿Cómo ven ustedes a las mujeres tomando fuerza en cuanto a un, digamos que es un deporte o un hobby en el que por muchos años fue bastante machista entre comillas? ¿Cómo lo ven hoy en día? Ha evolucionado, sienten que tienen su lugar o todavía falta cambiar cosas? Ainda falta alguna cosa, mas las mujeres están se tornando poderosas, están yendo con fuerza y donde quieren. Sobre todo rompiendo ese prototipo de que solo el hombre puede manejar en las ruedas. Y bueno, ahora estamos las mujeres también, podemos salir, no solamente quedarnos con los niños en casa. ¿Cómo encontraron el país acá, Uruguay? Bueno, yo conocí a mi marido, somos casados de cuatro años, lo conocí en la estrada. Yo era motociclista independiente y ahí formamos motocasal. Él es de Montevideo. Ah, es de Montevideo. ¿Y vos tenés...? Nosotros le decimos motociclistas acá. Fue un grupo de amigos, nos conocimos, nos gustaron, fuimos buenos encuentros y bueno, vimos lo bonito y entonces ahí fue que nos arrimamos un poquito más y viendo las cosas. Y bueno, conocimos esta gran familia porque hay muchas personas que lo globalizan con algo malo. Muchas cosas malas de que, por ejemplo, son personas que tienen vicio, que son personas que están locas porque escuchan rock, no sé qué. Exacto. En la particular a mí no me gusta mucho el rock. Tatuados. Pero me gusta todo esto porque encontramos una gran familia y la verdad que es algo bonito porque cuando llegas a un encuentro otra persona te saluda, te abraza y sentís el cariño familiar. En mi caso, nosotros como esposo estamos solos acá en Uruguay hace cinco años y bueno, no tenemos familia y estamos con las familias lejos y sentimos ese amor, ese cariño de personas que vengan y te abrazan y te brindan ese amor y ese cariño que necesitas a veces por tu familia. Es lo bonito. Es un cariño enorme y nos sentimos así, no tiene tamaño, ¿sabes? De la manera que nos sentimos con los amigos y los hermanos que nos conocimos en la estrada y las aventuras que nos vemos. Es una familia. Es una familia unida. Sí, hay mucha, hay mucha colaboración también en el mundo del motociclismo. Sí, sí. Vimos en la ruta, ¿no? Cuando alguien se queda parado y siempre alguien para y le da una mano. Los hermanos se ayudan, se reconocen en la estrada, se cumprimentan. Es verdad. Sí, que no pasa, de repente no pasa en otros ámbitos. Y bueno, pues invitamos a las mujeres más que todo que se animen a andar en la ruta, en la rueda, porque es muy lindo. Yo en la moto lloro, río, canto. Son sentimientos, muchos sentimientos encontrados. Planeas cosas a futuro. Ves qué podés hacer más adelante. O sea, te pones a pensar muchas cosas y es lo más lindo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 El Diego en TNT, que va a hacer una carrera de lentos. Vamos a ver si la ganamos. Va a bailar unos lentos. A ver si se gana la cubierta el Diego. La ganamos. Diego Salabia. Yo no me acuerdo cómo manejar el moto. Preparate para lo que se viene a continuación. Pero antes, seguime en Instagram que tengo Visterla. No, no, no. No hay aún ni nada del coche. Estábamos. No hay dudas. Es que se está desolado. Quedan. No hay dudas. Lo que no se que se está detendo. Ah, es que se está. Pero bueno, ahí tenemos a Liguito Salabia. ¿Y qué? Digo en TNT. Vamos a ver si el título queda en casa. No hay dudas. Con un Classic 3. Allá tiene más ventaja el Classic 3. Toda la vida, por ser mucho más liviana. ¿Ah sí? Ah, sí? ¿Cabuita va? ¿Cabuita 90? Ojo, ojo que el C90, lo que pasa tiene mucho pique, el C90, al ser dos tiempos. Vamos a ver. Bueno. Vamos, Arabia. ¡Largaron! Se fue, se fue. Claro, mirá todo el rango. De maniobrabilidad que tienen. Se le apagó. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Qué carajo! Estás adentro igual. Está todo, todo registrado. Está todo grabado. Está todo grabado. Lo vamos a gastar al ETER por esto. Bueno, Diego, ¿cómo te sentiste ahí corriendo? Bueno, la verdad que muy contento porque era la primera vez que corrí una carrera de lentos. Y bueno, emocionante porque hay que dar espectáculos. La jornada finaliza. La jornada finaliza y vamos retornando a casa. El encuentro fue un éxito. Lograron el cometido de recolectar varios útiles escolares para la Escuela Pública de Santa Lucía del Este. En mi caso personal, fue un sentimiento lindo de haber ido por primera vez a un encuentro de este tipo. Ya que me ayudó a conocer mucha gente del ambiente y a poder compartir esta pasión por los fierros que todos tenemos. Se vive un ambiente de compañerismo y de camaradería que en pocos ámbitos he logrado encontrar. Por eso invito a la gente que se quite los prejuicios y en algún momento pueda experimentar este tipo de encuentros. También te invito a que te suscribas al canal, que compartas este contenido y que actives las notificaciones para que cada vez que suba un video nuevo, te avise YouTube. Si te gusta esta clase de contenido, te voy a dejar en la pantalla final una lista de reproducción con todos mis videos de viaje. Bueno amigos, y desde la ciudad de Pando, Canerones, espero les haya gustado el video. Y bueno, acá estamos con la banda, como siempre en el punto de encuentro, el ANCAP de la ciudad de Pando. Y con esto nos despedimos hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!